El municipio de Acajutla realizó el ordenamiento de ventas que impedían la circulación vehicular y peatonal en la calle que conduce a Playa Metalío. Ya que para los turistas era un poco incómodo poder entrar hacia este lugar para ir a visitar las lindas playas que tiene Metalío. Esta fue una petición que los ciudadanos presentaron ante el alcalde municipal. Ahora ellos mismos resaltan el agrado que les causa la regulación del comercio interno y externo en el mercado. Para mí está bien aquí que en la calle, porque en la calle es para vehículos, ¿verdad? No es para, perdón, la palabra, no es para mercado. La administración del mercado continúa trabajando en la remodelación y afinación del proyecto ejecutado, con el objetivo de brindar seguridad para que se respeten las disposiciones establecidas a los comerciantes. Esto es un informe especial desde Canal 20 Metalío en Son Sonate. Para Telenoticia 21, Oscar Arteaga. Gracias.